Hola amigos, ¿cómo están? Acabamos de terminar el espectáculo aquí en el Teatro Teletón. Estoy muy satisfecha, estoy muy contenta, muy agradecida con Dios y con esa tierra que acoge a mis peruanos y con todos mis chilenos que siempre me vienen a ver porque todo ha sido un éxito, todo ha salido muy, muy lindo de verdad. Además, Chauca Grande se lo merece. Mi abrazo, mi cariño, mi amor para todos mis peruanos y bueno, como digo siempre cuando me despido de mis amigos de Chile, que Dios bendiga a Chile.